Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la oscuridad Hasta que ella me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá Y más y más allá 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 El ritmo Coral 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 ¡Tararon! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!